Pero precisamente hace algunos momentos también dábamos alguna información de un accidente en la zona 1 capitalina, Heidi. Exactamente, y es Freddy Muralles quien se encuentra ya en el área de este percance vial. Buenos días, Freddy. Buenos días, Freddy. Buenos días, Freddy. Nosotros nos hemos trasladado en este momento hacia la 11 avenida 16 calle, donde se dio una colisión de un vehículo particular con un bus del transporte colectivo. Vean ustedes cómo quedó este vehículo que se pasó en rojo y colisionó en la parte trasera de la unidad de transporte colectivo. Este vehículo es de placas particulares 339DZX y toda la parte delante, vean ustedes cómo quedó prácticamente destruido. Vamos a tratar de conversar con el piloto de la unidad de transporte público. Javier, muy buenos días. Si nos pudiera comentar, ¿qué fue lo que ocurrió por acá con este accidente? Pues el muchacho como que se durmió porque yo venía en verde, o sea, normal, y venía despacio porque acababa de bajar unos pasajeros a media cuadra, y entonces que hay una parada a media cuadra, pero yo venía despacio saliendo cuando el muchacho se dejó ir y simplemente me pegó en la parte lateral del bus. ¿Ustedes ya conversaron con el otro piloto, ya llegaron al nuevo arreglo? Sí, él admitió que tiene la culpa y vamos a ver si... Solo está esperando que vengan unos familiares para poderme pagar los daños. ¿Personas heridas en su unidad de transporte? Solo con golpes leves y todos se fueron caminando sin problemas, solo mi ayudante que se golpeó el pómulo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Elizardo Girón. Gracias, don Elizardo. Bueno, pues era la versión del piloto del transporte público. Vemos cómo este microbus, este vehículo que transitaba por este lado de la 16 calle, pues quedó prácticamente destruido de la parte de adelante y pues incluso una de las llantas se quedó estallada. Esta es la versión que pudimos obtener por parte del piloto del bus colectivo. Afortunadamente, pues no hubo necesidad tampoco de trasladar ninguna persona a ningún centro asistencial, ya que pues solo sufrieron crisis nerviosa y fueron atendidos en el lugar y estabilizados por paramédicos de los bomberos quienes atendieron esta emergencia. Sin embargo, pues sí queremos recomendarle a todas las personas que transitan por este sector que tomen las diferentes precauciones, ya que esto está afectando también la movilidad del tránsito en el lado de la 16 calle y 11 avenida. Por supuesto, ya están coordinando en este lugar elementos de la Policía Municipal de Tránsito para que esto no afecte al momento de que usted pueda transitar por este sector. Sin embargo, pues sí es recomendable que usted tome las diferentes precauciones para evitar así cualquier tipo de congestionamiento vehicular que se pueda dar a raíz de este accidente de tránsito que se originó acá en la zona 1. Repito, la dirección 16 calle y 11 avenida para que usted pues esté pendiente al momento de transitar por este sector. Es lo que podemos informar desde este punto de la zona 1. Compañeros, yo con esto regreso con ustedes a hacer el principal. Muy buenos días. Muy buenos días.